Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y vamos con las notas del nuevo parche Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, ya tenemos disponibles las notas del parche de pretemporada Que se nos había prometido en el último directo de charlando junto al fuego que hicieron varios de los miembros del equipo de Diablo 4 Además el parche ya está implementado en el juego por lo que todos los cambios que vamos a mencionar a continuación ya los tenemos activos Como siempre dejadme que rápidamente os recuerde que estoy colaborando con esta gaming Podéis conseguir los juegos que queréis del catálogo con tremendas rebajas Y en esta ocasión vengo a comentaros que tenemos un sorteo activo por el que el ganador o ganadora puede elegir el juego que le dé la gana de todo el catálogo Para la plataforma que desee, ya sea en PC o en consolas Os dejaré el enlace para participar desde el comentario fijado Podéis incluso pillar tarjetas de saldo Eso sí, daos vidilla porque solamente quedan 3 días para que termine el sorteo Muchísima suerte a todos los que deseéis participar Dicho esto, vamos al lío Os traigo un breve resumen de todos los cambios que han llegado con estas notas de parche de pretemporada En concreto se trata de la versión 1.0.3 que ya tenemos disponible en todas las plataformas Vamos a ir directamente a lo importante de los cambios Porque tenemos montones, montones de correcciones Que luego os dejaré también fijado el enlace del artículo Por si queréis revisarlo todo con total tranquilidad Comenzamos con los ajustes de jugabilidad Recompensas de experiencia Como ya nos habían adelantado Se ha aumentado notablemente la experiencia obtenida por completar mazmorras de pesadilla ¿Vale? La experiencia que nos da al final de la mazmorra Así como también se ha aumentado notablemente la experiencia obtenida por matar monstruos en mazmorras de pesadilla Cambios muy necesarios Ya lo estuvimos probando en directo Sin ninguna duda Ahora lo que más renta de contenido en game es farmear mazmorras de pesadilla Tanto para equipo como para experiencia Como para ganancia de experiencia de nuestros glifos Y así debía de haber sido desde el principio Pero bueno, por lo menos ha llegado ya este cambio Que yo creo que era una de las cosas más esperadas Porque además, comentaremos a continuación Tenemos más facilidades para farmear este tipo de contenido Además, importante gente Los arcones de mareas infernales Otorgan bastante más experiencia adicional al abrirlos Y se ha aumentado notablemente la experiencia obtenida Por completar susurros individuales en general Es decir, que otros tipos de contenido en game Vale, que a lo mejor no tienen tanto protagonismo como las mazmorras de pesadilla También se han visto mejorados Continuamos, ajustes generales Ahora los jefes itinerantes de mareas infernales Soltarán botín de mayor calidad con más frecuencia Importante porque muchas veces no era worth para nada Terminar con estos tipos de comandantes de mareas infernales Para el tiempo que teníamos que invertir Comparado con las recompensas que nos daban Y el punto que yo destacaría más de toda esta parte Ahora los jugadores pueden teletransportarse a las mazmorras de pesadilla Directamente desde el mapa Esto sumado al aumento de la ganancia de experiencia Va a hacer que sea el contenido más cómodo Y que más merece la pena farmear en las etapas finales del juego Y pasamos rápidamente a los cambios de equilibrio Han bufado todas las clases Eso sí, destacar que han sido principalmente en dos secciones Han mejorado los ataques básicos de todas las clases Y han mejorado diferentes habilidades Y o rasgos, vale Que no eran de los más utilizados, vale No formaban parte de las composiciones más populares No voy a ir leyendo uno por uno todos los cambios Pero para que veáis que va en consonancia de lo que he estado comentando Empezamos con el bárbaro Estamos viendo acometida, porrazo, frenesí, desollar, vale Diferentes mejoras a la ganancia de furia Al daño y alguna de las mejoras adicionales Ataque doble también ha visto aumentado un poquito su daño Así como patada, carga y salto ofensivo, vale Habilidades de la categoría de refriega Que hemos visto reducido el CD en el caso de la patada Y hemos mejorado algunos de los beneficios de las diferentes habilidades También bonificación muy importante a piel ferrea Ha pasado del 10 al 20% de la vida máxima Así como llama de los ancestros Ha recibido un cambio Y yo el que más destacaría de todas sus habilidades Es vorágine de hierro Que han reducido el CD de 60 a 45 segundos Y además han aumentado la probabilidad de crítico adicional De la habilidad de un 10 a un 30% Y el daño de golpe crítico de 20 a 40% Para mí ya era una de mis habilidades favoritas De hecho, sabéis que tengo una build montada en torno a la vorágine de hierro Y seguramente este tipo de cambios Pues ayuda a que lo vayamos viendo cada vez más y más Además, diferentes modificaciones a los valores mínimos y máximos De algunos rasgos legendarios, vale Además, un par de cambios También algunos valores de dos objetos Pasamos a continuación al druida Que ya veréis que es en la misma línea Los cambios que ha recibido Aguja de tierra Cortante de viento Desgarrar Vapulear Vale Diferentes mejoras en los ataques básicos Principalmente todos estos cambios vienen Porque han visto que los ataques básicos no tenían el suficiente peso en las builds Y pretenden que así sean opciones más jugosas, vale Para los jugadores También mejoras en tormenta de rayos Despedazar Lobos Importante se le ha reducido el CD Y también la probabilidad de suerte Bastante De un 10 a un 40% Mejoras al huracán Un daño aumentado sustancialmente Muy interesante Rabia Cataclismo Lacerar Petrificar Machaque Pasivas Aquí quiero destacar Tanto desenfreno bestial Que se le ha subido velocidad de ataque de un 20 a un 25 Como el bonus de daño aumentado De un 20 a un 30 Y también muy importante Porque me afecta directamente Es una de las builds Que más disfruto jugando con druida Furia de la naturaleza Que han subido de un 20 a un 30% La probabilidad de lanzar un hechizo gratis Para mí no era necesario Pero más que bienvenido ¿Vale? También varios cambios a rasgos De legendarios Varios Y pasamos al nigromante Tenemos mejoras a cosechar Descomponer Hemorragia Astillas de hueso Cercenar Y lanza de sangre Que también han reducido la cantidad de lanzamientos Para provocar ese arrollar asegurado Así que también veis Algunos cambios en ciertas habilidades principales Prisión de huesos También se ha reducido el CD Y nos ha aumentado el bono de fortificación Doncella de hierro Cuidado a los curses Cuidado a las maldiciones De nigromante Muy interesante Daño base aumentado del 10 al 20% Y el bonus de daño adicional Aumentado del 15 al 20% También cambios positivos para zarcillo Agujas de hueso Y diferentes pasivas Haciendo que los requisitos sean mucho más asequibles También se han modificado algunos valores en ciertos rasgos legendarios Y pasamos a continuación Y pasamos a continuación a pícaro pícara Que tenemos leves mejoras Afectando a golpe vigorizador Traslación de viscerate Busca corazones Flecha impetuosa Ráfaga Como veis Han tocado diferentes habilidades básicas y principales Para aumentar mínimamente Pues el daño Los recursos En general en todas las clases Son este tipo de cambios De aquello que es menos jugado También tenemos mejoras en helada de abrojos metódicos Aumentado de un 20 al 25% Granada de humo Se le ha bajado un poquito el CD Lluvia de flechas Vale una de las ultimates Se ha reducido el CD Y se ha potenciado la imbuición de lluvia de flechas Yo creo que uno de los objetivos es que Si que sea viable Esa build que podemos montar Con diferentes piezas de equipo En torno a lluvia de flechas Pero ocurre con todos los personajes Hay que añadir ciertos retoques Porque al final la gente siempre se acaba dividiendo en Dos, tres opciones Que son las que destacan por encima del resto Así que creo que son cambios Hacia la dirección correcta El ir retocando estas cositas Que no se juegan tanto Como sería deseado Para que poco a poco Se conviertan en opciones más atractivas Para los jugadores Vale También modificaciones a salva Daño base aumentado Importante el salto de daño Diferentes pasivas Y rasgos Vale Algunos de ellos muy destacables Una reducción de CD De 100 a 45 segundos Y pasamos a la hechicera o hechicero Que también ha recibido buffos en chispa Tanto en el daño base Como en diferentes mejoras Descarga de escarcha Descarga de fuego Y descarga de energía Además también se ha tuneado un poquito El incinerar Subiendo su daño base También se ha potenciado La mejora del propio incinerar Así como el requisito Para inmovilizar Vale Se ha reducido de 4 a 3 segundos Una reducción también En el coste de mana De bola de fuego Y también diferentes mejoras En distintos apartados De orbe congelado Aumento de daño de ventisca También se ha mejorado Hojas de hielo Lanza de rayos Importante el máximo El máximo De bono de daño Pasaría de 100 a 160% También mejoras en Energía crepitante Estela congeladora Y distintos rasgos legendarios Que han visto modificados Sus valores para bien En resumen Como ya os había comentado Los cambios de equilibrio En este parche Suponen pequeños buffos En diferentes apartados Menos populares O menos utilizados De las diferentes clases Así como distintas herramientas Y sobre todo Los ataques básicos Además De todos estos cambios Vale De equilibrio Que en este caso Han sido buffos Puros y duros Tenemos una lista Enorme De correcciones De errores Para solucionar Este tipo de problemas Que había en muchos apartados Tanto de interfaz Como de mecánicas Del juego Como en algunas mecánicas De mazmorras Y algunas otras Que directamente Digamos Que los jugadores Podían aprovechar En su beneficio Si queréis Echarle un vistazo Ya os digo Que os dejaré El enlace al artículo En el comentario fijado Porque hay Diferentes categorías Vale De estas correcciones De errores Y la lista Es bastante larga Por si queréis Echarle un vistazo Hasta aquí los cambios Gente Desde luego Lo mejor Y lo más destacable Para mí Serían los cambios A mazmorras De pesadilla Muy necesario Por fin ya lo tenemos Y no está mal Los cambios Que han recibido las clases Para mí Son pasos Hacia la dirección correcta En cualquier caso Espero que me dejéis En comentarios Pues que os han parecido Estos cambios Si pensáis que son suficientes Si pensáis que los cambios Están bien Pero no son significativos Como para que la gente Opte por otros estilos De juego O por el contrario Pensáis que han sido Cambios pues Irrelevantes Y que no eran necesarios Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No olvides dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Diablo 4 Estaré esperando vuestros comentarios A ver que opináis Ahora que ya tenemos Las notas de este parche Y está implementado Pues solo faltaría esperar Al próximo directo Donde nos den las pautas De como va a funcionar Y de que va a tratar La primera temporada Os recuerdo Que podéis seguirme En mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Así como en mi twitch Yugo con tres y Barra baja tv Donde estamos Estremeando todas las tardes Noches Y allí podéis consultar Cualquier cosilla Que os haya quedado en duda Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós He vuelto al infierno A por ti